¡Arrancamos! ¿Cómo andamos? Muy buenos días, bienvenidos. Es el Tikitaka con una nueva audición, con sus titulares esta mañana que llegarán por cortesía de Sublitex 59-63-39-55. El mejor sublimado y bordado de toda Centroamérica, buscanos como SublitexGT.com en el Facebook, en selecciones menores en la 20. Realmente, reconocimiento hoy de la cancha del Chelatocles. Ahí se jugará el partido de mañana frente a Cuba. El inicio de las hostilidades en el UNCAF Power de la categoría Sub-20. Afortunadamente, Guatemala ya está bien, sin ningunos resabios, luego de lo lamentable que fue de todos los problemas estomacales que se tuvieron por la gira por Oriente acá en Guatemala. ¡Atención! ¡En selección mayor! Se cayó el partido contra Perú, porque Perú al mismo tiempo se le cae también el partido contra Italia. Guatemala insinuó alguna posibilidad de jugar contra los italianos, no tuvo ningún chance. Y entonces, el gran candidato es Venezuela. Pero atención, está muy cercano de arreglar con los venezolanos. Pero si no se arregla, la gran chance es Costa Rica. Costa Rica tiene que jugar un partido contra Honduras, buscando el repechaje directo para una casilla en la Copa América. Pero anda buscando otro rival, y podría ser Guatemala. Si no es Venezuela, podría ser Costa Rica. Esto es en cuanto a selecciones nacionales. Algunas páginas que insisten que Tena ya tiene equipo en México, que Tena se va. No, mentira. Tena hace rato, y tampoco fue primicia ayer, de que Tena ya renovó el contrato y que le subieron la cláusula. No, eso fue hace dos meses y medio, que fue primicia acá en el Tiquitac. Así que, señores, Luis Fernando Tena termina las eliminatorias en Guatemala. Ojalá con la primera vez a un mundial. Y si no es así, ahí terminaría también. O podría renovar, pero el contrato es hasta el mundial o las eliminatorias. Señores, en comunicaciones, novedades. Londoño, están pidiendo el pase internacional. Aún no viene del internacional panameño, que ya tiene totalmente arreglado el préstamo de su equipo en Panamá. Y que arregló su situación totalmente también con su última vinculación que tenía con un equipo en Portugal. A ver, comunicaciones. Santis afuera de la convocatoria. No llega. Freddy Pérez afuera de la convocatoria. No llega. Y el que podría quedar afuera, porque no está al 100%, se llama Rodrigo Sarabia. Ya bajamos uno de las posibilidades que teníamos de alineación ayer. Así que hoy te contaremos todas las intimidades de los cremas antes de subirse al bus mañana. Hoy en la noche subirá a la página la primera convocatoria del 2024 de este torneo. Y de la vuelta de Iván Franco Sopeño como técnico. En Municipal, Pedro Altán, no está. No está. No sé si va al banco. Esta es una decisión que se va a tomar entre hoy y mañana de parte de Sebastián Minis. Pero para iniciar definitivamente no está. Bueno, hizo una modificación en la alineación y te la va a contar el tiquitaca el día de hoy. El caso del técnico argentino que actualmente dirige el equipo de Municipal. Dicen que un mes el flaco ya está. Bueno, veremos en la rehabilitación del problema que tiene de Cúbito y Radio específicamente. De ahí todos están. Hoy te contaremos porque Sebastián Minis ayer en horas de la tarde tocó una vaca sagrada de la selección. Y ya lo colocó entre los supremos. Aparte de Marco Domínguez, que ya te lo contamos desde ayer. Hay otro. Otra vaca sagrada que tocó. Bueno, vamos a ver si lo sostiene. Si lo sostiene entre hoy y mañana porque ahí tendría otra modificación, la alineación del equipo de Municipal. El tanque Pesarosi probó con el equipo que te contamos ayer acá en el tiquitaca. Me parece que está ratificado, pero de todas maneras hay que esperar el día de hoy. Ya en unos minutos Antigua realiza una vez más algo muy lindo. Yo que me gusta esto, que me lo enseñó mi señora madre, que en paz descanse y que gracias a Dios lo sigo, lejano, porque uno no es cercano a eso, pero lejano, pero sigue esas costumbres. Qué lindo iniciar un campeonato con la misa que va a dar el párroco de la Iglesia de la Merced. El día de hoy a las ocho de la mañana con el nuevo alcalde de Antigua, con todo el consejo municipal, con todo el plantel de jugadores, bueno, con los dueños de Antigua. Así que todos están en la misa a las ocho de la mañana. Plantel completo para el tanque. Bueno, ya les dije que José Ardón va a estar en el banco y que Newton William va al banco también. O sea, tiene prácticamente a todos. Las renovaciones, lo de Coca Castellanos, muy cercano, muy cercano y también cordial las negociaciones con Luis Morán. Yo creo que con los dos se va a arreglar en cualquier momento. En el equipo de Guastatoya ya hizo entrenamiento Rey Vía, ya está, ya lo hizo también Peláez, el centro delantero colombiano. Ya mandaron pase internacional para Marcelo Ferreira, que se desvincula totalmente. De ahí todos están ya trabajando Robin Betancourt a ver si no se perfila para ser titular Robin en el partido contra Municipal, porque viene a tono y a ritmo. Aparte, Roberto Montoya lo conoce muchísimo. Con él fue campeón en Cobán, con gol de él incluso, en una serie apretadísima de uno a cero en dos encuentros contra Antigua. Bueno, estas son las novedades del pecho amarillo en el conjunto de Misco. Atención, una buena. Ayer revisaron. Es distensión de ligamento colateral interno. Para Nery Sifuentes se creía lo peor. Incluso el propio jugador dijo, de plano, hay quirófano y hoy me operan. No, no, no. No, no hay necesidad de operación por el momento. No es la misma lesión de cruzados. Es colateral interno lo que le está afectando y es una distensión. De todas maneras, le van a hacer otra resonancia magnética la otra semana. Pero por el momento no hay intervención quirúrgica para Nery Sifuentes. No viene bien el colombiano físicamente. Va a ir al banco en el partido contra Deportivo Zacapa. Ya trabajó ayer Gabriel Arce, que tampoco creo que vaya al titular. Con un solo entrenamiento o con dos o tres entrenamientos. De ahí la misma base que viene trabajando con el Chapa Benítez. Entonces, ya te contaremos la estructuración de la probable alineación del equipo de Deportivo Misco. Atención en el conjunto de Shinabajul Huehué. Primero los pases internacionales que preocupan a Pablo Centrone. Ya tienen contratos todos, pero preocupa el tema de los pases internacionales que tienen que venir. De los dos uruguayos y de Mazola, el argentino. Porque él perfila para ponerlos de titular definitivamente. Contrato total y absoluto para Joshua Ubico. Va a ir al banco. No está para jugar de inicio, pero va a ir al banco. Y de ahí tiene prácticamente toda la base con la cual viene jugando partidos amistosos. Parte de la delegación jugará contra Juventud Copalera el día de hoy, pero no los titulares. Los titulares prácticamente se quedan perfilando el partido contra Comunicaciones. En el equipo de los cebolleros. Únicamente Mancía en dudas. No sé si va a hacer el viaje. Me parece que todavía no le alcanza para ellos el defensa central colombiano. Ellos esperan entre hoy y mañana tener todos los pases internacionales. Todo el equipo. Ya tienen prácticamente a todo el plantel. Así que vienen a jugar su liderato. A intentar mantenerlo. Mañana a horas de la noche en el pensativo. En el club Cobán Imperial. Lo de Cabrera que perfila bien para el mes de febrero. Tal cual se nos dije ayer. De ahí todo el plantel y la misma base para jugar el partido contra Coatepeque. Únicamente con lo de López. Que López no pudo jugar el compromiso por el tema migratorio entre Honduras y Costa Rica. Pero López se perfila para ser titular en Coatepeque. Así que tiene todo el plantel el conjunto de don Patricio Quinteros en Xelajú. Mario Campo Seco. Xelajú Mario Campo Seco. Las novedades del conjunto de Xela. Está bien. Rentería. Ya no tuvo ningún tipo de problema con el problemita molar que tenía. Así que ya está. Yo creo que se consultó con el doctor Rodrigo Molina. Y ya está totalmente recuperado. Rentería. Está totalmente recuperado el zurdo González. Que también tenía vestigios y residuos de un probable dengue. Pero está bien el zurdo. De ahí ya prácticamente con todo el plantel. Jugando también con lo de Marco Rossetti y lo de Jonathan Morán. Que están perfilados para ser titulares en la cancha sintética del Estadio Santa Lucía. En deportivo Malacateco. Lo de Andy Soto. Y atención. Recuperación para Raulito Calderón. Ya totalmente recuperado. Perfila para ser titular. Y finales del mes de febrero. Ellos planifican que García La Parra ya esté totalmente recuperado. También de la operación de ligamentos cruzados. En deportivo Zacapa. Atención. Por de la primera división se los dije. Ayer dije cuatro posibilidades. En esas cuatro está. Le habían ofrecido un colombiano. Pero no. Ese colombiano no va a ser parte de deportivo Zacapa. Lo que sí les digo. Es que me parece. Que este jugador de la primera división podría llegar a un acuerdo el día de hoy. Con el conjunto de deportivo Zacapa. Ya Maximiliano Caetano trotó alrededor de la cancha. Hoy de plano va a ser un poco más. No está para jugar. A mí me parece que no lo van a arriesgar el día domingo. O por lo menos ir al banco y jugar algunos minutos. Es lo más que puedo hacer. De ahí el resto. A la disposición del técnico completo deportivo Coatepeque. Que no tiene más novedades de nacionales. Y me parece que todavía va a seguir esperando lo del menor. Porque todavía no se deciden por el menor hondureño. Señores. Buenos días. Bienvenidos al Tiki Taka con todas las novedades. Con todos sus titulares. Que es prácticamente todo el movimiento del fútbol guatemalteco. Christopher Corrado es el nuevo árbitro FIFA. Es la última. Es el nuevo árbitro FIFA. Christopher Corrado. Después ratificaron a todos los que ya estaban. Las estancias. La organización más grande de arte culinario en Guatemala y en Centroamérica. Las estancias. 56 33 70 0 7.